El paro. Decías que Sánchez había sacado el pecho con el paro, pero no solamente Sánchez. Es que ayer me quedé de piedra cuando leí, bueno, en la edición digital, porque la de papel no la utilizo desde hace ya mucho tiempo, el ABC, es que el ABC ayer ponía un titular diciendo que en el último año se habrían creado un millón de empleos, pero ¿de dónde narices habéis sacado esa cifra? Si es que parecéis El País, que es el periódico que más daño ha hecho a España y a la democracia y a los españoles en los últimos 40 años. Bien, mira, hay dos cifras que son las que de verdad hay que tener en cuenta. Tenemos que comparar el segundo trimestre del año 2019, ¿por qué? Porque es el segundo trimestre donde las cosas estaban normales, más o menos, con este segundo trimestre. ¿Estás de acuerdo, querido Juan Carlos? Bien. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que el número de parados entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2021 es de 313.000 más. Más luego, 630.000, porque hay no 450, 400.000 personas en ERE y 230.000, como ha dicho la calle, en los autónomos. No sé cuántos hay en cursos de formación, pero vamos, para que haya 100.000 o 200.000 fácilmente. Y luego, es que estos tipos han contratado a 300.000 golfos y golfas indocumentados. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, señores, que ahora mismo, ahora mismo... Gracias. 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 Gracias por ver el video.